¿Qué es el juego de la pelota? No tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol Se estaba haciendo un partido largo, un partido disputado, un partido parejo Pero bueno, cometimos otro error y como hablamos que los errores se pagan caros, nos pagamos caros Y nos hicieron un gol Y en el segundo tiempo hablamos en el vestidor para seguir de la misma manera Que no pasaba nada con un gol Pero bueno, no sé si al minuto Nos vuelven a hacer un 2 a 0, entonces ya el 2 a 0 le condiciona mucho Tuvimos que salir a buscar Y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades Que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar Así que realmente no superaron Hay que aceptarlo, hay que entenderlo Y hay que buscar la manera de mejorar, de corregir Y como siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo Hay que cambiar Si no hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse Y hay que superar esto Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo Ahí están las palabras, ahí están las palabras Muy buenas noches, señoras, señoras, amigos y amiguitas ¿Qué pasó, super ratón? ¿Quién es el super ratón? Tú tú eres el super ratón verde No, no O sea, ya no hay ratones verdes, ya hay super ratones verdes No, no, estamos en el nuevo ratones verdes Tienes toda la razón Tienes toda la razón Qué día, eh Qué día, eh Qué día Oye, Enrique, ¿pudiste dormir? Las palabras de... No has podido dormir, ¿verdad? No Te noto... Muy difícil Si te veo en la cara... A ver, yo te digo algo, yo te digo algo Y tú lo sabes, Luis Y creo que así nos conocimos Gerardo, tú y yo Gerardo sabe el amor que yo le tengo a la selección mexicana O sea, hay una conexión muy fuerte con el equipo de México Y lo que uno siente en la vida, esa es la verdad Yo sé que ustedes son muy objetivos Son unos tremendos profesionales del micrófono De la pluma, ¿no? De las cámaras Pero a mí sí me duele Yo ayer sí estaba bañado y tocado de que Estados Unidos se estaba humillando Se estaba dando un paseo Porque, a ver, el 2-0 A ver, Estados Unidos en este... Ya 18 partidos que contabiliza Gerardo por 9 triunfos del siglo ¿No? Ya te saca el doble de triunfos Estados Unidos Cuando tú ves las formas Tienen un sello y un mismo mecanismo Creo que en alguna me tocó vivir a Congregardo en Columbus Y hasta Dempsey falla un penal que pudo haber sido también 3-0 ¿Te acuerdas, Gerardo? Caluroso, con... Creo que era el flacoté en el que dirigí aquí el equipo Para aquella eliminatoria del 2013 Esa es la última vez que yo vi una diferencia abismal entre Estados Unidos futbolísticamente y México Pero era nuestra crisis del 2013 La de ayer La de ayer el juego pudo haber sido 5-0 5-0 O sea, ayer sí fue... Cuando tú ves... Y yo por eso te lo decía, Luis, que era un clásico Fíjate cómo todos los futbolistas de Estados Unidos ayer estaban jugando su clase Y ayer los jugadores mexicanos estaban tratando de defender un proyecto Que ni creen en él Que ni creen en él Y no está... Perdón, vea Tú ayer me lo estuviste diciendo Que dejara mi pinche grilla Que esa pinche grilla que estaba en mi cabeza No servía de nada Empezaron a patear Y lo hizo Montes y lo hizo Arteaga O sea, ayer fue, en verdad, de las... Junto con el 7-0 de Chile Con las grandes estampas de las humillaciones De la marca mexicana Pero te digo algo Y yo no sé por qué no le quieres entrar al tema Porque ya quedó claro Mira, yo se lo pregunté a los futbolistas que salieron a la zona mixta Ya pasó, ya se fue John Ya se fue el Tata Martino Ya llegó otro presidente Ya llegó otro entrenador Y seguimos igual Entonces tampoco era John de Luisa, ¿eh? No era John de Luisa el gran responsable Como tú lo quisiste poner Como tú lo señalaste No, es más de fondo Porque a ti A ti te gusta congraciarte con los jugadores ¿Cuándo ha habido una crítica para los jugadores? Hoy son los jugadores, Enrique Y está Gerardo Veamos el partido juntos Nueve titulares ayer De los que estuvieron en Catar Oye, Enrique Yo creo que sí Te deberías aprovechar el foro Y yo creo que en este momento Que te pongan a la pantalla así Como te gusta, ¿no? Ese ego que desbordas ¿No? Que te pongan solito ahí Como te gusta Y ofrecen una disculpa pública a John de Luisa Porque lo Lo hiciste pedazos, ¿eh? Hiciste pedazos, a ver Yo no hice pedazos a John de Luisa A John de Luisa Y lo sabe Luis Las tres veces que tuve la oportunidad De convivir con él Siempre fui de manera muy objetiva Y crítica Y es la misma forma En la que hoy sigo diciendo Si vamos a hablar De que Henry no tiene los tamaños Para ser delantero Hablemos de que Henry No tiene los tamaños Para ser delantero titular De la selección unijana Perdón que me meta En tu discurso personal Y en tu ego Pero no es No estamos hablando De Henry Martín Ni de Memo Ochoa Ofrecen una disculpa pública John de Luisa No, de nueva cuenta Yo no A ver ¿Yo por qué tengo que dar Una disculpa pública? Porque tú con ese odio Que irradias Contra el expresidente De la federación Decías que todo era Culpa de él Y mira Ya se fue desde diciembre ¿Y qué ha pasado? El principal responsable Por ser la principal cabeza ¿Y quién es el responsable hoy? La verdad Televisa ¿Quién? Televisa ¿Tiene la respuesta correcta? La Televisa que él tiene El camarógrafo de la 1 El del foro 17 ¿Quién? Pues el manejo que llevan Teniendo el fútbol mexicano Tantos años ¿Quién? Llegan ahí hurgándole A ver Ponle nombre Luis Ponle nombre Gerardo Chávez Sí Chávez Es jugador chiquito No juegas No Ponle nombre Edson Álvarez Edson Álvarez ¿Cómo retrae esa pelota? Edson Eres infame Edson Álvarez No tienes el tamaño Para hacerse el equipo mexicano Ven a los jugadores Denle Peguen 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 Ahí están Vean esos grandes críticos Que merecen Insisto Yo por eso los digo Ustedes son los grandes críticos Y los avalo Los admiran Yo sé que te burlas Pero no es de pegar Lo estoy diciendo Nada más no es de pegar No te confundas Con otros colegas Démonos cuenta Démonos cuenta Que el fútbol mexicano No avanza No evoluciona Porque sigue operándose igual Entonces La principal cabeza Del fútbol mexicano Es el principal Corresponsable Entonces primero Era John Era Justino Compeán Mano Beto Los mismos de siempre El mismo ejercicio El mismo ¿Hoy quién es? ¿Hoy quién es? Hoy es Juan Carlos Rodríguez Tiene 15 días Vamos a ver si lo logra Rescatar Pero a como pintan las aguas A como están operando Caramba Como tú dices Hagamos un consenso De mentes Pero al final del día El último voto Se le dice Chapultepec Y tantas Yo ya lo decía Yo no sé si los tiempos Se le adelantaron Porque hoy El lunes Es Si le puedes agarrar El lunes Hacen el anuncio oficial Y tal Me parece que eso Falta de timing Hasta en política Y esto es política Aunque no les guste Este movimiento De la semana Ellos pensaron Que iba a ser benéfico Que se le iba a ganar Estados Unidos Hoy Donde pones Al comisionado Donde pones Al presidente De la federación Es Ya ahí Con esas imágenes Que nos llegaron Ayer a la redacción De este equipo editorial O sea Es Va más allá Les truena muy rápido La crisis Muy rápido Les truena la crisis La salida de Coca Con Bragarni O sea Mira Yo lo voy a decir No pasa nada Que un promotor Que un agente Vaya y se siente En el palco Yo lo veo así Pero aquí tuvieron Que hacerlo de manera Me parece más inteligente Para irme a la exposición Luis Yo sí quiero Hablar de este tema No me parece A mí no me parece Que lo de Christian Bragarni Sea algo Algo negativo ¿No? Al final Es el representante De Diego Poca ¿No? Y como Yo creo que El representante De Omar Chaparro Que lo conozco Por ejemplo Pues va a los shows De Omar Chaparro ¿No? Lo que sí es incorrecto Me parece Es que esté sentado Junto a un presidente Y que esté En el palco El presidente De la federación Mica de fútbol Eso sí me parece Como Como No hagas cosas buenas Que parezcan malas Porque te voy a decir Una cosa A ver Que no es un secreto Es algo público Tampoco tiene nada de malo Yo no sé Por qué Bragarni Después de que lo grabaron Se fue ¿No? De verdad Tendría Que Deberse quedado Yo no le veo Absolutamente Nada de mal Te lo digo Sinceramente Porque Es el representante De Diego Poca Y claro Creo que hay intereses De por medio ¿No? Y también Seguramente Hay negociación De lo que puede venir ¿No? Mejor se está aprovechando Esos espacios Para hablar Con el presidente De la federación De temas A futuro No lo sé Pero no es el momento Ni el lugar Indicado para aparecer Podría haber estado En tres palcos diferentes O en la tribuna Y no pasa nada Es lo que yo digo Mira Teardo Y lo sabe Abraham Cuando como bien lo decía Luis Castillo Nos mandaban Distintas personas Ese material Yo creo que por la confianza Que tienen De que han entendido Que en este espacio Hay un espacio De transparencia Un ejercicio periodístico Libre ¿No? Sin compromisos Nos llegó ese material Primero nos mandan Una foto Que para la gente De televisión La están viendo De justamente En el medio tiempo Juan Carlos Rodríguez Hablando con Rodrigo Ares de Parga ¿No? Luego en esta Seguidilla Es cuando Me parece Pero a ver Que tiene de malo Que haya hablado Con Carlos Rodríguez De Parga Seguramente Estaban molestos Llevan muy pocas 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 ¿Por qué tiene de malo? O sea ¿Por qué nos fijamos En los detalles? Yo creo que a ver Luego van y se esconden ¿No? Duilio y Rodrigo Porque la gente Estaba enardecida Normal Claro Juan Carlos Rodríguez Y Barça Lleva Rodrigo Duilio Davino Todos ellos Y vas a volver A lo mismo Y vamos a caer Exactamente en lo mismo ¿Quién hace una valoración De los futbolistas? ¿Quién hace una valoración? A ver Si tú no te atras A decirlo Yo no tengo ningún empacho En decirlo ¿Qué está haciendo Uriel Antuna En la selección? ¿Qué está haciendo Jorge Sánchez En la selección? ¿Qué está haciendo Orbelín Pineda En la selección? Jugadores que han tenido No una Han tenido Cientos Decenas De oportunidades Para mostrar Se les vale Tres pepinos Ayer salió No sé quién fue El que dijo No, esto no pasa nada Es un partido más A ver No es cierto No es un partido más Perdóname Pero yo no puedo entender Que salga El día de ayer Los italianos Contra los españoles Perdiendo la santidad De la Nations League Y decir No, esto fue un partido más Que le dijera A un jugador de Italia A la prensa italiana Se lo comen O que salga Messi Tras un partido Contra Brasil Que les goleen 3-0 Y les diga No, no pasa nada Es un partido más No me puedo Por Dios Que tengan un honor propio Que tengan amor propio Que tengan dignidad Son futbolistas Que han tenido Todo Les dan Todo 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 Y estaban molestos Y estaban enojaditos Porque los pusieron Muy lejos del strip Están muy Están muy encabronados Porque van a estar 40 días concentrados Están muy encabronados Porque el hotel No es el que les gustaba Y están muy encabronados Porque están Porque no les están Dando caviar Todos los días Que no jodan Que no jodan Enrique Es lo que hay que ver A ver Los futbolistas mexicanos Son los que no Están sirviendo Son los que no Están sirviendo Puedes traer Insisto Ahí está Coca Ahí estaba Martino Puedes traer a Mancini Puedes traer a Luis Enrique Puedes traer a Tite Puedes traer a quien chingado sea Y va a seguir siendo La misma cosa Es frustrante la manera En la que terminaron las cosas Vieron lo que se convirtió El juego Con tantas tarjetas rojas Deberían haber estado Más concentrados Un par de compañeros Es frustrante Que perdemos Un par de ellos Pero estamos orgullosos Del desempeño De todos Significa mucho para mi Especialmente Por todo lo que ha pasado El trabajo aún no está hecho Y me gustaría terminarlo El domingo De la mejor manera La gente Se merece más Obviamente Nosotros tratamos De mostrarlo en la cancha Es muy Muy difícil a veces Pero Bueno Tenemos que pensar hacia adelante Tratar de sacar lo positivo Lo bueno de esto Que a lo mejor no es mucho Pero Bueno Creo que también Los compañeros Mostraron carácter De personalidad Y bueno Eso hay que rescatarlo Y obviamente Tenemos que seguir sumando Y tratar de Junirnos nosotros En el vencedor Se hacen unos cortes Y empezar a sumar de poco Pues el grupo Como dices Un dolido La verdad Teníamos muchas ganas De ganar Sabemos que no se pudo Y que es un golpe duro Pero Noto el equipo Con la intención De reivindicarnos Y de salir adelante En la Copa En Atlas Como dices Yo lo conozco Empezamos Peor Se puede decir Y terminamos muy bien Así que Yo creo que es un proceso Y hay que darle tiempo En seis meses Ya se fue un presidente De la federación Llegó otro Se fue un entrenador Llegó otro Y al final del día La base de jugadores Sigue siendo la misma ¿Dónde encontré La responsabilidad De lo que está pasando En el fútbol mexicano A nivel de selecciones? Tú ya con la experiencia Que tienes ¿Dónde la ubicas? No La responsabilidad Siempre son de los que juegan A veces Obviamente Te pueden llegar A afectar Algunas decisiones Fuera Pero Es totalmente Los jugadores Obviamente Todos vienen Con la disposición De hacer lo mejor Los que vienen de Europa Los que vienen de México Ya Obviamente La directiva Sabe Qué partidos poner Que no Pero la verdad Que todo eso También depende De nosotros No No sé O no quiero ponerme a pensar En otras veces